Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeña alma es que ame mi padre. Lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios